¿Qué tal amigos de Pedagogía MX? Yo soy Rolex el Pedagogo y sean bienvenidos a un video nuevo del canal. En este video vamos a hablar acerca de la motricidad. Antes de iniciar, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, dejar tu like, un comentario y también no te olvides de suscribirte a este canal Pedagogía MX. El área motriz es una parte fundamental del desarrollo integral de todas las personas, especialmente de los niños. La psicomotricidad se refiere a la relación que existe entre mente y cuerpo. La motricidad es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo. En el ámbito escolar, el desarrollo motriz se trabaja principalmente en la materia de educación física. Existen dos tipos de motricidad, fina y gruesa. Ambas se desarrollan durante toda la vida. Aunque es importante mencionar que el desarrollo físico es necesario estimularlo desde el nacimiento. La motricidad fina se refiere a las acciones de pequeños grupos musculares, incluyendo la cara, manos y pies. Es la responsable de que los movimientos sean coordinados, armónicos y con un alto grado de precisión. Escribir, dibujar, recortar, amarrarse las agujetas, pintar, separar cosas, escribir en la computadora o en un teléfono celular, tocar la guitarra. La motricidad gruesa se trata de movimientos corporales en las que participan las extremidades o el cuerpo entero. Para trabajar la motricidad gruesa, es importante realizar actividades que estimulen todo el cuerpo y ayuden a controlar su fuerza. Saltar, nadar, correr, gatear, escalar, andar en bicicleta. La psicomotricidad genera, estimula y desarrolla las siguientes capacidades. Fuerza muscular, velocidad, resistencia, coordinación, orientación, equilibrio, ritmo, agilidad. La psicomotricidad en relación a la teoría de las inteligencias múltiples va de la mano con casi todas, especialmente con la kinestésico corporal y con la inteligencia espacial. Eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. También espero que hayan aprendido un poquito acerca de la motricidad, desde qué edad se debe estimular y la importancia que esta tiene en la vida cotidiana. No olviden dejar su like, seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirse a este canal y nos vemos pronto en un video nuevo. ¡Gracias!